Hola, buenos días, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, el canal de Raúl. Hoy es día 24 de julio y voy a hacer un vídeo aquí en el campo, en la zona oeste de Madrid, concretamente en Pozuelo de Alarcón. Estamos en una zona rodeada de viviendas, de carreteras, todavía no ha sido explotada por la construcción y bueno, en pleno campo, como digo. Podéis observar por dónde estamos. Y concretamente, os voy a hablar hoy de la Dietrichia Graveolens. Vaya nombrecito, ¿verdad? Bueno, pues Dietrichia viene de un señor alemán, botánico, que se llama, o se apellida Dietrich, y Graveolens viene de un epíteto del latín que significa con fuerte olor. Es una planta panerógama, fue clasificada en un principio por el género erigerón y después por inula. Y tiene sus propiedades, claro, por eso estoy haciendo el vídeo. También deciros que están repartidas por las zonas templadas de Europa y Asia, o sea, por la cuenca mediterránea y por Turquía e Irán. Concretamente hay una explotación en Córcega, en Francia. Hay diversas especies de este género, que han sido empleadas con fines terapéuticos desde la antigüedad, por los griegos y los romanos. Y también vienen descritas en diferentes tratados de la medicina tradicional china, ayurveda y tibetana. Ahí es nada. China, India y tibet. Vaya cultura de gente tan sabia en tiempos ancestrales que nos han dado mucha información y que aún se sigue utilizando por parte de ellos. Y nosotros intentamos que se den a conocer aquí en Occidente. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo se conoce esta planta? Como veis aquí ya hay bastantes. Y se conoce como olivardilla. Es el nombre más común que tiene. Lo único que hay a nueve especies que tienen el mismo nombre. Entonces se le puede llamar también inula olorosa. Luego tiene diversos nombres. ¿Por qué es olorosa? Pues al coger la planta, que es muy suave de tocar y es como un poco grasienta, luego vamos a hablar del aceite que desprende, florece rápidamente al final del verano, o sea, en el otoño. Vamos a hablar de este aceite esencial. Se obtiene de la destilación de inflorescencias. Tiene un color verde esmeralda. Y un olor único, muy característico. ¿Qué propiedades tiene? Son propiedades muy terapéuticas. Este aceite esencial tiene unas extraordinarias propiedades mucolíticas y antiespasmódicas. Es decir, que es muy bueno para el moco abundante en los pulmones, así como en un caso de tos, pues es también muy eficaz. Entonces, ¿qué puede tratar? Pues puede tratar bronquitis crónicas, asma con mucosidad abundante y en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede usarse a nivel tópico, incluso para el tratamiento de bronquitis para los bebés, para que veáis que no tiene ninguna contraindicación en este sentido. Y vamos a lo práctico. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene? Pues puede utilizarse tanto en la inhalación como en la aplicación tópica u oral. Es preferible la tópica u oral. La vía más segura, sobre todo para los bebés, de 3 a 30 meses, y la mujer embarazada o que da el pecho, es la tópica. Podemos aplicar este preparado en la zona del tórax, en la parte superior de la espalda y en la planta de los pies. Vamos, que digamos que es el bip vaporup natural que nos da madre tierra naturaleza en esta época, en esta estación del año. Para que veáis lo inteligente que es la naturaleza. Y además con lo que está cayendo, con estos problemas del coronavirus, que dan muchos problemas y muchas infecciones pulmonares, donde se ven muy afectados. ¿Cómo son los preparados? Pues son con aceites esenciales espectorantes, antiinfeccioso o balsámico. Sin superar todos estos, el 30% del preparado. Luego se rellena el resto con el aceite de nuez de albaricoque, por ejemplo. En resumidas cuentas, un 30% aceite esencial puede ser incluso el 30% de esta planta, de la inula o de lo que he dicho antes. Y luego el resto, el 70% de un aceite virgen, como por ejemplo el de nuez de albaricoque, el de almendras. Espero que os haya gustado este vídeo y no voy a alargarme más. Vamos a descansar un poquito durante una semana y empezaremos a hacer más vídeos de todo lo que acontece por esta zona noroeste de Madrid. Muchas gracias, gracias, gracias de corazón. Hasta luego.